Hola, bienvenidas al canal. Nuevamente soy Edja Ramos. El día de hoy nos vamos a alistar para un día de trabajo conmigo y platicar un poquito. Pero me acabo de salir de bañar, mi cabello no porque ayer me lo peiné. Y antes ya les había contado que me gusta ponerme perfume cuando recién me salgo de bañar para que dure el olor. Este día otra vez es en colaboración con Dossier y estoy emocionada. Hoy decidí probar otro perfume, este perfume Floral Violet. Como les había contado, Dossier hace perfumes inspirados en perfumes. Entonces en este caso este es inspirado en uno de Marc Jacobs, que personalmente me encanta también a mi mamá. Un tiempo las dos lo usábamos, pero está a más de $70 dólares, entonces llegó a un punto que ya lo dejé de comprar. Pero con ellos sale mucho más económico y les prometo que exactamente igual. Ay, es que huele licioso. Y a Jassiel le agarré este, que es de un perfume en un Gucci, que no les tengo que decir precios, caros. Que con Dossier se llama, no sé cómo pronunciar esa primera palabra, que igual huele muy fabuloso. Ya saben, siempre los perfumes hombres huelen muy rico. Pero bueno, con Dossier lo padre es que puedes pedir, cuando es tu primer orden te dan como 20% de descuento. Y luego si no te gustó, das de cuenta que tú dices, ay, quiero probar ese perfume. Te lo envían y no te gustó, totalmente gratis lo puedes devolver y te pueden mandar otro. Entonces está padre porque hay veces que perfumes y dices, ay, me imagino que huele rico y luego lo hueles y dices, quizá no. Pero estos de verdad que nunca decepcionan, duran un montón, tienen buena calidad, tienen muchísima variedad de perfumes. Que como les digo, que fuera de Dossier con otras marcas te salen mucho más caras. Y como ellos dicen, los olores no le pertenecen a nadie. Entonces les recomiendo mucho que vean su website y que vean las diferentes opciones que tienen. Pero, como les digo, esta es mi rutina de que vamos a trabajar. Ahorita primero me voy a listar la cara. Ahorita me voy a lidiar con mi cabello. Como les digo, es que ayer me lo sequé porque estaba haciendo algunas grabaciones para el lanzamiento de mi libro, Nuestro Edén, que ya lo pueden obtener. Entonces, obviamente, tengo que aprovechar este cabello. Pero, lo primero que voy a hacer como es esta cara de la mañana. Que no les voy a decir que ahora es porque ya es bastante tarde. Pero trato de no lavármela mañana y noche porque luego se me reseca bastante. Ustedes saben que tengo rosacea. Y luego ahorita con el cambio de clima, toda la trago mucho más irritada. Entonces trato de que nada más en la mañana con pura agüita. Si es que realmente me la lavé en la noche, a veces admito que me va flojera. Y solamente como que me quito el maquillaje pero no me lavo la cara. Y eso sí, en la mañana sienta hasta me exfolio la piel. ¿Exfolio? ¿Exfolio? No sé cómo se dice. Díganme cómo se dice. Pero ahorita nada más con pura agüita me voy a quitar como que la grasita de la noche. Y continuar con mi rutina. Después uso este spraycito de Mario Badesco. La verdad que esto me encanta. Refresca la piel, es muy delicioso. Y me voy a poner mi crema. Y lo que apenas hice anoche que me gustó, es la primera vez que lo intenté. Es que mezclé mi cremita, esta de Clinique. Que llevo mucho usándola pero ahorita especialmente, bueno ya había notado que no me hidrata tanto. Pero con el cambio de clima sí siento que mi piel necesita más hidratación porque no me la estaba haciendo. Y ese tiempo una conocida me regaló este aceitito de Mona. Me dijo que para que lo probara y la verdad decía que para todo el cuerpo y para donde fuera. Y yo nada más me lo ponía en el cabello porque dije aceite en la cara, a veces como que no es la mejor idea. Pero ayer lo intenté, le puse unas gotitas a mi crema y lo mezclé. Y nada grasoso y me lo hidrató muy bonito. Entonces yo creo que ahorita con este cambio de clima lo voy a seguir intentando. Porque si no se me pone muy irritada la piel porque se me reseca muchísimo. Y luego tiene un olorcito rico entonces está bien. Y ahora sí me voy a ir a cambiar. Y las veo allá en un cuartito donde me voy a maquillar para que podamos platicar un ratito. Ya estoy cambiadita, nada, puse ropa de deporte. Porque pues voy a estar aquí en la casa todo el día. Tengo que grabar algunos videos. Asile está en casa enfermito, tengo cosas que hacer de la casa. Entonces quiero andar cómoda para poder hacer todo lo que tengo que hacer. Pero al mismo tiempo presentable porque claramente tengo que seguir trabajando. Ya estamos aquí, estoy aquí en la oficina. Aquí hay un espejo. Aquí voy a estar porque como les digo, Asile está enfermo en casa. Entonces Asile está allá en el cuarto descansando en la camita nuestra. Pero como les digo, ya me puse... Es que quisiera que vieran, pero ven como está bien hidratada con ese cintito. Y me ha encantado. Pero bueno, en lo que me maquillo... ¿En lo que me maquillo? En lo que me maquillo quiero platicar con ustedes. La verdad que no sé bien de qué quería hablar en este video. Y hoy estaba pues muy estresada, la verdad. Ya lloré, lloré. Y eso me hizo pensar en querer hablar y compartir sobre... ¿Cuántas veces sentimos que como que el peso del mundo está en nuestros hombros? Y sentimos como este estrés, este afán de todo lo que tenemos que hacer. De que vemos nuestra agenda llena. Donde sentimos presión. Donde yo soy de las personas que siente como que si alguien no está haciendo algo. Entonces yo lo voy a hacer como que a veces me cargo con demasiado. Y es algo que Dios ha hablado y constantemente trata en mi corazón. Porque pues se me olvida, ¿verdad? Como ser humana. Pues eso es un área que honestamente batallo y que trato de ser como más consciente. Y en esos momentos como pues recordar lo que dice su palabra. Y como que me trato de mentalizar. Y por lo mismo quería hablar con ustedes. Es porque sé que es un tema que a muchas nos puede pasar. Que a muchas podemos lidiar con ese tema. Que tiene que ver mucho con la dependencia de Dios. Porque son en esos momentos donde yo a veces me pongo a pensar. Y digo como que... A ver, la verdad si me pongo... Si soy 100% honesta, a veces decimos frases como... No, es que Dios te entrego el control. Y lo cierto es que nosotras nunca tuvimos el control para empezar. O sea, como que Dios siempre tiene el control. Lo que pasa es que a nosotras nos gusta creer que tenemos el control de las cosas. Y cuando se sale de rumbo a lo que creíamos que íbamos. Sentimos que el mundo se nos cae en pedazos. Sentimos como esta presión de tener que redireccionar. Como si estuvieramos arriba de un barco. Y como que... Ay, se está yendo al lado incorrecto. Tengo que volverlo a llevar a donde tengo que estar. Y constantemente soy confrontada en mi humanidad. De ser humilde y reconocer que Dios es Dios. Y sigue siendo Dios en cada momento. Y que Él sabe... Pues por las cosas que pasan. Yo les he comentado en otros videos que he ido aprendiendo cada vez un poco más. Sobre el tema de la soberanía de Dios. Y eso me ayuda a recordar como... Yo pienso que yo estoy creando mi historia, mi mundo, mi plan cada día. Pero lo cierto es que Dios ya tiene algo establecido. Y lo que Él desee y su voluntad es la que va a ser cumplida. Y lo que realmente va a suceder pues en esta tierra. Y en esos momentos donde yo siento que tal vez las cosas están saliendo de control. O que me voy a atrasar. O que es que mucho, es que no puedo. Recuerdo que nada se trata realmente de mi capacidad. Que nada se trata de lo que yo quiero. Lo que yo puedo ser. De lo que tan capaz soy yo. Pero realmente de lo que Dios es. De lo que Él establece. Y de volver a mirar a Jesús. No, o sea, como volver a depender de quién es Él. Porque en esos momentos donde me encuentro estresada, frustrada. Que mi carne se nota muchísimo. Realmente me doy cuenta que es porque no estoy dependiendo de Dios. Y yo estoy tratando de solucionar las cosas. Yo estoy intentando hacer las cosas a lo que mejor pues me parecen a mí. Y no estoy diciendo que no te esfuerzas, que no planees, que no trabajes. No, pero a veces caminamos en orgullo. O sea, porque no tenemos humildad en reconocer que Dios es Dios. Que realmente deberíamos estar en esa flexibilidad. ¿Dónde me di eso? Me acuerdo que era un libro. Que estaba hablando de la importancia de ese... Creo que fue en el de No desperdicies tu vida de John Piper. No me acuerdo. A ver si me acuerdo ahorita lo que lo estoy diciendo. Pero me acuerdo. En un video lo hablé. Es cierto que me acuerdo. Que decía que debemos estar flexibles a esos cambios. Porque si no también a veces perdemos lo que Dios quiere estar haciendo. Por estar aferrados al rumbo que nosotros queremos ir. Es que lo decía de una manera. Voy a buscarlo. Y después compartírselo nuevamente. Y compartímelo a mí nuevamente. Porque es que hablaba de eso. Que me acuerdo que yo fui muy confrontada. Porque al ser una persona que me gusta planear. Y tengo mi agenda. Y tengo un plan. Y voy a hacer esto. Y voy a hacer lo otro. En el momento que algo se sale de ese orden. En el momento que algo se sale de ese control. Es como que entro en total caos. Porque no sé a veces ser flexible. No sé confiar. Y decir como que ok. Ese es el nuevo plan. Ok. ¿Cómo le vamos a seguir adelante? ¿Cómo le vamos a hacer? Y me cuesta. O sea realmente me cuesta. Por eso hoy fue como que ok. Antes de meterme a bañar. Me senté en el piso del baño. Le dije Dios. Enseñame a tener una perspectiva distinta. Como que a veces. Y esto siempre ha sido desde chiquita. O sea de verdad que desde chiquita. Si mis sopas me decían. A las cuatro de la tarde vamos a ir a comer. Y llegaban las cuatro. Y no íbamos a comer. Y me cambiaban. El plan me costaba mucho en mi mente. Lidiar con el cambio. O sea y eso es algo que. Ya no estoy tan mal como cuando era niña. Pero sigue siendo algo que. De vez en cuando me afecta. Pero siempre en esos momentos. Vuelvo a decirle Dios. ¿Sabes qué? O sea tú eres Dios. Tú tienes el control. Y confío. Que tú sabes lo que haces. O sea yo sé que tú sabes. Mis pendientes de la casa. Mis pendientes con la familia. Mis pendientes de trabajo. Hoy amanecía a un mensaje de un proyecto. Que pues de alguna manera está muy encima de tiempo. Y yo ya tenía como que mi plan para el resto del año. Porque quiero poder disfrutar pues a la familia. Vamos a salir de la ciudad a visitar a la familia. Y pasar la pues navidad y todo eso. Y que no me quería llevar a trabajo. Entonces ahorita es como que siento. Ok va a ser más trabajo. Y empiezo como a estresarme. Empiezo a afanarme. Pero como les digo en esos momentos. Me doy cuenta de que tampoco estoy dependiendo de Dios. Porque Él me lo ha demostrado una y otra vez. En momentos que he tenido tantas cosas en mi plato. Que oro y le pido a Dios por su ayuda. Por su sabiduría. Por su dirección. Nunca ha fallado. Pero a veces en mi humanidad vuelvo a actuar como si Dios nunca ha hecho nada. Y que voy a entrar en pánico. Y estoy sola cuando realmente no estoy sola. Y Dios sigue siendo bueno. Y Dios es fiel. Y Él me va a capacitar para cada área de mi vida. Aún si las cosas no salen como yo quiero. Él sigue siendo bueno. Y puedo seguir dependiendo de eso. O sea sin importar el resultado o lo que pueda afrontar a mi vida. Entonces trato como que decir ok Dios. Tú vas adelante. Y me gusta hablar de estos temas. Y compartirles como esas luchas que también paso yo. Porque creo que es fácil a veces ver la vida mía. O de otras personas que comparten su fe. Y creemos como que ellos tienen la vida perfecta. Ellos sí tienen su relación con Dios al 100%. Y nunca fallan. Pero no. O sea todos somos humanos. Tal vez vamos a batallar en áreas diferentes. Tal vez va a haber una área que para ti es muy difícil. Que para mí no y viceversa. Pero la lucha está ahí. O sea porque fan de cuentas somos humanos. Tenemos esos momentos complicados. Pero que también le doy gracias a Dios. Porque son oportunidades para crecer. Son oportunidades para mejorar. Yo sé que quisiéramos que la vida fuera esta línea recta. Donde no hay problemas. Donde nunca nos equivocamos. Donde nuestra fe nunca titubea. Nunca hay un problema. Pero lo cierto que es parte de la vida. Y que también de la palabra de Dios. Habla de la importancia de la prueba a nuestra fe. Porque eso también produce paciencia. Y tiene como estos beneficios espirituales. El pasar por momentos. Porque es donde aprendemos. O sea como les digo. Tal vez sigo luchando yo en esta área de mi vida. Pero no es para nada. O sea no se compara a cómo luchaba antes. En esta área de mi vida. O sea si ha sido algo que ha ido mejorando. Todavía no logro superarlo. Pero definitivamente no estoy en donde estaba en algún momento. Porque han sido justamente situaciones como estas. Donde voy aprendiendo cada vez más a correr a Dios. A que si tengo que estar orando cada cinco minutos. Pues voy a tener que estar orando cada cinco minutos. Para volver a esa dependencia de Dios. Para volver a confiar en que cuando mis planes se caen. Dios sigue siendo Dios. O sea Él sigue estando sentado en el trono. Y tantas veces en nuestras vidas. Sea con algo laboral. Sea con algo familiar. Con algo financiero. Tomamos todo este peso. Como si toda la responsabilidad. Como si todo estuviera sobre de nosotros. En lugar de decir. Ok voy a trabajar. Me voy a esforzar. Pero confiando en Dios. Dependiendo que Dios es el que va adelante. Dependiendo que Dios conoce mi situación. Que Dios conoce todo lo que hay dentro de mí. Y también confío en que es Él quien me va a capacitar. Yo confío que es Él quien me va a guiar. En cada situación. Entonces son en tiempos como estos. Que crecemos en esas áreas. Que maduramos. En esas áreas que practicamos. Lo que decimos creer. Porque una cosa es decir. No, sí Dios. Yo confío en Ti. Y luego llega la prueba. Y hacemos todo. Menos confiar en Dios. Y como les digo. Me gusta abrir mi corazón. Mi vulnerabilidad. Porque yo he estado en esos momentos. Donde siento que todos pueden. Menos yo comparo mi vida con la vida de otras personas. Más creyendo que nunca voy a poder estar a su nivel. Y aprendí justamente eso. Que es una jornada. Que todos tenemos luchas distintas. Más que nadie tiene la vida. Que nadie tiene la vida todo al 100%. Estas luchas. Porque quiero que tú que estás viendo esto. Si pasas por esos momentos. Entonces sepas que está bien. O sea, todos tenemos luchas. Que todos batallamos con diferentes áreas de nuestras vidas. Pero aún dentro de eso. Es volver a fijar nuestros ojos en Cristo. Volver a esa dependencia eterna. Porque nunca vamos a dejar de depender de Dios. Nunca, 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 nunca. O sea, esa es una parte sí o sí de nuestras vidas. Que va a estar presente en cada momento. La verdad. Eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Y eso, como les digo así, nos voy a acabar de hacer esto. Y tengo que grabar 5 videos para un proyecto que voy a hacer con la lectura pública de la Biblia. Que ya después les iré contando un poquito más. Que de hecho no sé si para cuando salga este video ya va a estar disponible. Pero grabé un plan de lectura bíblica relacionado con mi libro Nuestro Edén. Justamente con el plan de la lectura pública de la Biblia. Yo les voy a estar compartiendo. Pero también quieren hacer un proyecto para leer la Biblia en un año completo. E invitaron a diferentes personas. Desde músicos, predicadores, escritores, influenciadores. Diferentes personas para ser parte de ese proyecto. Y me dieron la oportunidad de participar con ellos. Entonces el día de hoy tengo que grabar un par de videos. 5 para ser exacta. Entonces ya me estoy maquillando para poder hacer eso. Y ya poder continuar con el resto de mi día. Pero si eso es como un maquillaje que es rapidito. De hecho también así me maquillé para el lanzamiento de mi libro. Que no se nota tanto aquí. Pero con la cámara en zoom y con luces sí se nota de maquillaje. Pero me gusta maquillarme como una manera que me sienta yo. Y no como disfrazada. Pero sí, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por acompañarme a alistarme. Y nos vemos por acá después. Gracias. 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 Gracias.